La semana pasada nos enteramos de 70 despidos acá en el Ministerio. Es una situación que ya venía pasando desde agosto, donde tuvimos 15 despidos. A eso se sumó después una rebaja salarial. Con los 70 despidos, mucha parte del Ministerio van a quedar vaciadas, digamos. Y hemos aportado a causa como ESMA, como Malvinas, como Operativo Independencia, Campo de Mayo. Documentos que han contribuido realmente a un proceso de justicia como el argentino. Después de la reforma provisional, hubo 500 despidos en distintas dependencias del Estado Nacional. Se vienen más. El informe de dotaciones óptimas indica que son 20.000, que van a ser 20.000. Después de lo que fue el primer round de los despidos en el Estado Nacional, que ocurrieron hace dos semanas en el Ente Nacional de Comunicaciones, donde hubo más de 100 despidos. Esto empezó en el Ministerio de Energía, donde se despidieron a 140 compañeros y donde la conducción quillerista de AT Capital firmó un acta de paz social. Después de lo de energía, vinieron los despidos en distintas reparticiones. En producción, 140, en el Ministerio de Modernización y estos 70 en el Ministerio de Defensa. Bueno, ayer tuvimos un plenario en AT Nacional. Para la semana que viene está previsto un paro nacional con movilización al Ministerio de Modernización, porque, lógicamente, los despidos no se producen solamente acá, sino que es un plan general contra la administración pública. Y, bueno, particularmente acá en el Ministerio, probablemente hagamos una asamblea en el día de mañana para ver cómo seguimos o, bueno, o después de esta concentración. El Tribunal Estatal inició una campaña para que haya una asamblea general del gremio, por lo menos del área metropolitana, donde se concentra la mayoría de los estatales nacionales, que deliberen un estadio, en una parque, en un estadio de fútbol, y que de allí se lance un plan de lucha.